¿Qué tal, chicos? Buen día. Sí, estamos aquí en el sector, bueno, del colegio Bernardino Rivadavia. Como lo dijiste, Julio, recién, uno de los colegios, bueno, donde se le da, en este caso, lo que corresponde a la comida a los chicos, uno de los sectores más grandes que tenemos aquí en la ciudad de Morceros. Y bueno, para hablar y que nos brinde detalles, vamos a hablar a continuación con Claudia Mainat, que nos va a dar la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buenos días para los chicos en el estudio y para toda la audiencia. Sí, claro. Comenzaron el día de la feita con lo que corresponde a la comida a los españoles. Así es. En realidad, se comenzó el día martes con la copa de leche, tanto en el desayuno como en la merienda, acompañada con un bizcocho, y en el día de hoy hemos comenzado con el almuerzo. ¿Cuántas situaciones? En nuestra escuela tenemos 274 alumnos que asisten. Este número hay que destacar que se ha incrementado notablemente, especialmente este incremento lo hemos visto en el año anterior, en el año 2020, donde la cantidad se vio en aumento de una manera muy notoria. Hoy asisten esa cantidad. También aclaro que no es solo de la escuela, sino también participan los estudiantes del jardín de infantes. ¿Se complicó un poco la cantidad de niños? ¿Se complicó también la cantidad de niños para ellos? Sí, fue complicado. Para poder respetar los protocolos, nosotros contamos con un comedor, hasta el año 2019, que lo hacíamos de manera presencial, que antiguamente era un aula. Entonces, las dimensiones eran muy pequeñas, solo tiene 8 metros por 5. Esto nos impedía poner gran cantidad de chicos, porque entre cada niño debe respetarse el metro y medio de distancia. De esta manera, lo que hicimos entonces es solicitar colaboración a la Municipalidad de Mortero para evaluar distintas alternativas para poder llegar sí o sí con el plato de comida. Hubo muy buena disposición de la Municipalidad, especialmente con la que hemos hablado, es con la Secretaría de Educación, María Langeci, quien estuvo acompañándonos durante todos estos días. Se evaluaron varias alternativas y, bueno, la más óptima fue la de instalar en el patio de la escuela una carpa, una carpa cerrada. Esta carpa tiene 12 metros por 12, nos permite albergar con este metro y medio de distancia a 45 estudiantes, es decir que la cantidad es una cantidad óptima sin tener la necesidad de hacer tantos turnos. Los turnos dependen del turno en el que el estudiante venga y del horario de ingreso. Hay dos turnos para la mañana y dos turnos para la tarde, y entre ellos se incorpora el jardín. ¿Qué están recibiendo, Daniela? Hoy están comiendo pollo con puré y de postre banana, así que los vimos con mucho entusiasmo, algunos un poco nerviosos estaban hoy, pero ayer, ya desde el momento que se instaló la carpa, generó mucha expectativa entre los chicos, pero bueno, ya desde ayer el comentario entre ellos, la alegría se veía en ellos de recibir esta comida. Y también lo que tengo que destacar, y que es importante aclarar, es que solo comen los alumnos que asisten de manera presencial, es decir, la mitad de los estudiantes que tenemos habitualmente. Los que asisten a clase, exactamente. ¿Qué pasión de continuación es celular? Escucha Juan Manuel, Damián también está. Hola, chicos, buenos días. Hola, Claudia, buenos días. Bueno, ha cambiado el paisaje de la escuela con esta carpa. ¿Cuál es el avance de la obra que tienen ustedes allí, que vendría a solucionar este problema de falta de espacio? Sí, Juli, mira, nosotros en este momento no estaba planificado la construcción de un comedor PaiCorp, no estaba planificado porque estamos siempre al aguardo de la terminación de la obra de las aulas, que desde hace cuatro años han comenzado, dos aulas y una batería de baños, de mujeres y otra de varones. Entonces, toda esta demora en la construcción impide otros avances que necesitamos, otras urgencias que tiene la escuela. La manera que tenemos de poder solucionar el tema, solucionar también provisoriamente, es pasar el comedor al Zoom que tenemos en la escuela, pero en este momento ese Zoom, al no tener aulas, está ocupado por un grado. Entonces, la manera más rápida de poder sacar la carpa de la escuela es que nos terminen las aulas. Una vez finalizada la obra de las aulas, ese grado pasaría al aula como corresponde y la escuela debería sacrificar ese espacio tan importante que se le da una gran utilidad, que es el Zoom, pero entendemos que hoy la prioridad es la comida de los chicos, así que el comedor pasaría a funcionar mientras se gestiona la construcción de un comedor. Un comedor que quedó ya, o sea, es imposible seguir sosteniéndolo por el incremento de estudiantes, no solo por la pandemia, sino por el incremento de estudiantes que hemos tenido. Claudia, te despego de todo esto, pero la verdad me da vergüenza escuchar esto que está pasando. No por vos, sino porque sé por el esfuerzo que haces, sino porque muchas veces, durante muchos años, se llena en la boca mucha gente hablando de la educación, la alimentación, que es lo primordial, y cuando pasan estas cosas o llegan fechas como esta, se visibilizan que se perdió mucho tiempo en el camino y las cosas no están hechas. Las aulas demoran un montón, si bien están en construcción, hoy por hoy, como decías vos, el número se ha incrementado del 2020 a la actualidad de chicos que necesitan del PICOR. Algunos a lo mejor no entenderán esta realidad porque no la viven, pero aquellos que la viven día a día como ustedes y que ven a veces llegar a los papás con los ojos llenos de lágrimas, o los chicos también luchando por un plato de comida, la verdad que me genera mucha indignación de tener que mostrar imágenes donde hay una carpa y que seguramente les debería dar vergüenza a aquellos que muchas veces hacen política con esto, es decir, bueno, le entregamos un bolsón, le entregamos un plato de comida, sí, está bien, pero también estaría bueno que entreguen las condiciones que corresponden. Y te despego a todo esto a vos porque por ahí estás ocupando un cargo muy importante que es de la dirección del colegio y muchas veces, a veces, los políticos no entienden que expresar las necesidades o una crítica constructiva, muchas veces, a veces, tienen algún castigo. Y la verdad que me molesta mucho ver la situación que están pasando. Si bien lo más importante es la alimentación, también me gustaría que estén acorde a lo que realmente se merecen. Sí, realmente es así como vos le estás diciendo. Si bien estamos contentos por haber podido dar una solución porque sabíamos de la emergencia. También les recuerdo que se han incrementado las horas en que los niños permanecen en la escuela. Nosotros conocemos a los chicos y sabemos de las necesidades. Es imposible sostener a un niño que a lo mejor no había cenado cinco horas dentro de una escuela o con una alimentación que no era la apropiada o la que la familia pudo darle. Era sumamente importante que llegaran a la escuela y tuvieran esa copa de leche y luego la comida importante del día del almuerzo. Entonces, hemos podido solucionar y vuelvo a agradecer el apoyo que hemos tenido, pero esto, la realidad es esta. La realidad es que tenemos necesidades, grandes necesidades, y como por ejemplo las de las aulas, que es una construcción que le falta muy poquito. Nosotros creemos que en poco tiempo la obra va a estar terminada y esperamos también que las autorizaciones que necesitamos, porque luego de la terminación se necesita otra etapa, que es la de autorización de las autoridades provinciales, para que esto se habilite y que también sean ágiles, porque muchas veces las aulas o la construcción que se hizo está terminada y no se puede utilizar por burocracia. Porque esto ya debería haber estado terminado ya hace tiempo. Exacto. Es una pena, es una lástima. Además, también felicitarla porque, más allá de lo que está sucediendo, que ya está funcionando, hace un tiempo a esta parte, yo estoy enterado más o menos del movimiento que ustedes están teniendo en la escuela para que esto sea posible, para que puedan armar una carpa, para que ustedes, que a lo mejor no les corresponde, tienen que llamar a quien les conecte la heladera, el freezer, arme la carpa, dejen horas de sus vidas privadas, para hacer cosas que deberían hacer otras personas. Sí, sí, todo esto es real y además la intranquilidad que nos genera, ¿no? A mí me pasaba que más de una noche me desperté pensando en el comedor y me quedé unas cuantas horas pensando en el comedor porque es imposible desconocer la necesidad que existe y que un niño que no esté bien alimentado muy difícilmente pueda aprender. Entonces, primero, no es nuestra función, pero primero tiene que estar bien alimentado y después podemos comenzar la tarea de aprender y de enseñar. Claudia, te dejo un beso grande. Gracias, saludos a toda la gente que trabaja y que trabajó con ustedes para que esto sea posible y ojalá las condiciones mejoren lo antes posible porque hoy, por ejemplo, tenemos 26 grados, pero seguramente dentro de la carpa hace mucho más. Saludas a las cocineras que también están haciendo un esfuerzo enorme. La verdad que es muy bueno el trabajo que hacen ustedes. Ojalá algunos se contagien. Te dejo un beso grande. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Maninó. Chau, chau. Buenos días. Bien, allí pasaba Claudia Mainardi junto a ese, contando un poquito esta situación, la alegría que tienen porque...